La población ha evacuado la parte alta, por seguridad, por seguridad han evacuado. Sigue ingresando, oiga, sigue ingresando, sigue ingresando el huayco, sigue ingresando, mire, con más caudal, con más caudal. Mire, todo lo que encuentra en su camino está arrasando, todo lo que encuentra en su camino, mire, las casas, todo está arrasando en estos momentos, todo lo que se lleva, todo lo que encuentra en su camino está arrasando. Nuevamente el huayco, compañeros, nuevamente el huayco, nuevamente el huayco, compañeros, nuevamente el huayco está bajando, precaución seco, chamisqui. Se encuentra otro desliz, segundo desliz acá en Secocha. Se encuentra otro desliz, segundo desliz. Se encuentra otro 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 desliz.